¿Te interesa reflexionar sobre cómo es nuestra relación de los arquitectos y las arquitectas con nuestros clientes? ¿Les damos demasiado poder? ¿Somos demasiado complacientes? ¿Todo va bien? Bueno, sobre todo esto y algo más, vamos a reflexionar en el vídeo de hoy. Así que si te interesa, no te vayas, seguimos. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Lorenzo Barnó, socio fundador de Estepin y Barnó, junto a Cresca Estepien. Y desde el 2009 estamos con muchísima presencia en la red, gracias a nuestro blog de Estepin y Barnó. Pero bastante antes empezamos nuestra trayectoria como estudio de arquitectura. Estamos hablando del 2003-2004, con lo cual ya antes de montar el blog teníamos bastante relación con clientes. Tuvimos la suerte de copiar ahí como 5 o 6 años antes de que llegase la crisis. Y bueno, hacer bastantes proyectos y sabemos un poquito de lo que hablamos. Luego, evidentemente, nuestro camino ha transcurrido más por el mundo digital. Pero bueno, aún a día de hoy seguimos teniendo clientes también de arquitectura como tú. Y creemos que por ahí podemos reflexionar y nos falta. Además, en nuestros cursos de identidad digital y de productividad, yo creo que en los dos, sobre todo cuando son físicos, pero últimamente también online, sale muchísimo el tema de la relación con el cliente. Y si metemos muchas horas, si metemos pocas horas, ¿qué responsabilidad asumimos? ¿Cuánto cobramos por cada cosa? Bueno, todo esto nos parece un mundo y en general creemos que damos demasiado poder al cliente. Quizás los arquitectos y arquitectas tenemos una tendencia natural a hacerlo excesivamente bien. ¿Qué significa esto? Pues que más allá de aspirar a la excelencia, que eso siempre es un buen plan, pues tendemos a la perfección. Y cuando se tiende a la perfección, uy, 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 empiezan a entrar diferentes peligrosos. Digamos que en la antítesis a todo esto estarían nuestros primos, los ingenieros, que de vez en cuando también podemos aprender bastante de ellos, con lo cual estaría bien como decir, vale, ¿qué hacen ellos, no? No para hacerlo así, sino para ponerlo en cuenta, que ellos cogen el reloj, pum, le dan la vuelta, empieza a caer en la arena y dicen, este es el tiempo que tengo para que me salgan las cuentas medianamente bien al hacer este proyecto, que luego no está perfecto, que no lo va a estar, pero bueno, ya verimos cómo lo hacemos, o lo hacemos hasta un punto que técnicamente funciona y a lo mejor nos ha comido la cabeza tanto como nosotros en otros aspectos, ¿no? La relación con los clientes también seguramente es más fría de su parte y más cálida de parte de la nuestra, puede ser. En general, nuestra tendencia es a ser muy, digamos, como, wow, ¿qué necesitas, cliente? ¿Qué te puedo dar? ¿Quieres mi WhatsApp? Toma mi WhatsApp. ¿Me llamas el viernes de la tarde? No pasa nada. ¿Me llamas el sábado de la mañana? Igual hasta te contesto. Igual hasta te contesto o no, seguro que te contesto. Y como esto nos gusta tanto y nos apasiona tanto, incluso si lo que el cliente nos está pidiendo es, dices, bueno, pero si de aquí casi no hay ni arquitectura, que es una cosa como muy básica de construcción, pues da igual, nuestra tendencia es a darlo todo. Es a que el cliente quede entusiasmado con nosotros y tanta complacencia, pues nos deja a nosotros en último lugar. Porque si esto lo haces con un cliente o en un determinado momento, pues oye, es un cliente que te interesa por lo que sea o este proyecto en este momento te interesa muchísimo, que eso salga mil maravillas, ¿vale? Pero en general la hacemos así como con todo el mundo, siempre súper dispuestos, ¿no? Y empiezan a pasar cosas. Como que luego nos quejamos de que lógicamente nuestros honorarios van, que poco ganamos. ¡Ay, qué mal! Y bueno, en este sentido nosotros siempre reflexionamos, ¿no? Que incluso, aunque cobres un 10%, que últimamente ya la gente suele cobrar bastante menos, incluso si cobras un 10% por un proyecto de una vivienda, incluso vamos a pensar una vivienda de 150 metros en los cuales tengas tú un PEM de 1.000 euros el metro cuadrado, y dices, bueno, pues ya está bien, o sea, es una cosa razonable, porque al final ves los horarios que te quedan y dices, vale, son 15.000 euros de honorario, un tercio puede ser para la dirección de obra, estamos hablando de que por la obra, o la dirección de obra, te vas a llevar 3.000 euros. Y si empiezas a hacer la suma de las horas que vas a invertir cada semana a lo largo de más o menos un año, pues te puede salir que andarás en torno a las 300 horas. Son números gordos, pero muchas veces no andan muy desencaminados. Tampoco es que te vayas a morir de hambre, por supuesto que no. Otros te dirán, bueno, pues no está tan malo que te sale de ahora, ya. Pero estamos hablando de una dedicación grandísima, de que para hacer una dirección de obra bien hecha tienes que tener un conocimiento muy, muy alto y estar muy formado, que además tienes que estar muy presente en la obra para tomar decisiones a veces muy difíciles, que nosotros en general sabemos hacerlas, y que además asumimos una responsabilidad brutal, que poco a poco se habla de la responsabilidad que asumimos en la obra, y asumimos mucho más de lo que nos debiera tocar, y la asumimos no desde ahora o desde la crisis, la asumimos desde siempre y lo hemos asumido con muchísima deportividad y sin quejarnos, porque nos quejamos poco los arquitectos y arquitectas. Entonces, cuando dices, espérate, este es el planazo que tengo yo en la obra, y mientras tanto en el comienzo del proyecto, bueno, bueno, lo damos todo, las ideas, las reuniones como quiera con el cliente, ahora igual más por Zoom, operantes físicas y si había que ir a no sé dónde nos íbamos y nos reuníamos, bueno, bueno, somos como la madre Teresa, o sea, ¿qué más pueden pedir de nosotros? Y encima, se van a terminar viajando, ¿por qué es que se van a terminar viajando? Porque algo siempre va a salir mal, es imposible controlar que toda obra vaya bien y que todo el proceso, por lo complejo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra relación con el cliente, creemos que va mucho por aquí, de que damos demasiado, en el fondo, de que cobramos muy poco y de que muchas veces, este cálculo rápido que habíamos hecho de horas, diréis, pues no es así, ya, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuántas horas inviertes tú en tus direcciones de obra? ¿Cuántas horas inviertes tú en tus proyectos de arquitectura? Seguramente no lo sabes. Y si tú lo sabes, pues sí, la mayoría de los arquitectos y las arquitectas no lo saben. ¿Por qué lo sé yo? Porque lo preguntamos sistemáticamente a todos nuestros alumnos y la gran mayoría no se han parado a medir las horas que invierten en un proyecto, pero en medirlas ni bien ni mal. Es decir, aunque estimes, hoy a este proyecto le he dedicado tres horas, al día siguiente le pones cinco horas, y al día siguiente no se ve. Esa estimación, que es muchísimo mejor que nada, va a tener un fallo de aproximadamente un 30%, que es lo que fallamos al calcular el tiempo que nos cuesta hacer las horas. Y si nos aventuramos, esto del presupuesto, esto yo lo haré, la dirección de obra me costará, fallamos más del 50%. Entonces, el cerebro humano, si es arquitecto o no, funciona así. Con lo cual, seguramente el tuyo también. Es decir, aunque miramos el tiempo, pensamos que lo estamos midiendo, vamos a tener un fallo bastante grande. Y en general, los arquitectos y arquitectas sabemos que ni nos paramos a medirlo. Con lo cual, dices, bueno, pues esto es lo que hay, decimos que sí a casi todo, no nos especializamos, no nos hacemos expertos en nada, no focalizamos hacia un campo concreto, con lo cual, tenemos que competir casi siempre por precio, y encima no sabemos lo que nos cuesta realmente la hora, porque no sabemos el tiempo que invertimos en los proyectos. ¿Cuánto? Mucho. Mucho no, todo. Todo, porque esta es la pena, que tenemos alumnos constantemente que nos dicen que siguen metiendo 10 horas al día, que los fines se van así impringando, que si hay una entrega ya ni te cuento. Bueno, pues casi casi como cuando estábamos en la escuela, y esto es bastante habitual al día de hoy, y muchas veces además es esta cosa como de, estoy en la oficina el día de semana, pero no me importa, porque me gusta tanto mi trabajo, me gusta tanto mi profesión, y sí, hay una parte muy bonita en todo esto, de vocación, y de que nos gusta, aunque estemos haciendo una arquitectura que sea más o menos, pues bueno, aún así, lo doy todo, ya, pero yo creo que nos conviene bajar un poquito el pistón, coger perspectiva, ver si todo esto tiene sentido tal cual lo estamos haciendo, e intentar hacer cambios para que nuestro día a día sea un poquito más tranquilo, que el cliente no tenga tanto poder sobre nosotros, que la hora nos salga un poquito mejor, y no estemos siempre ahí recalegando, o siempre tan apurados con el tema económico, y a partir de ahí muchas veces también delegar, delegar, porque cuando ya no estás cobrando miseria, no tienes que repartir miseria, si cobras una cosa más cisna, puedes repartir y puedes compartir, direcciones de obra, puedes compartir determinadas partes del proyecto, y esto es de lo que va, de que dejemos un poquito de ser ya no solitarios, de que entremos en sinergias, y de que nos vaya a todos y a todas un poco mejor. Si te ha gustado esta reflexión, te animo a darle a la campanita, suscribirte si no estás suscrito, dejar comentarios en el canal de YouTube, lo que veas que puede servirte y servirnos, para que día a día nosotros desde Estepe y Barro, seamos capaces de comunicarnos de una manera mejor, más contundente y más clara contigo, y que lo que aportemos sea realmente de valor, dentro de lo que nosotros sabemos, que igual es mucho, pero lo que sabemos lo compartimos de corazón. Un abrazo, hasta luego. Gracias.